Noticia y su contexto. Y es un gusto ya tener en los estudios a Monseñor Luis del Castillo. Desde el año 2010 reside en Santiago de Cuba. Hace un tiempito nada más hacíamos un contacto telefónico por el apoyo que desde Uruguay, desde la organización Caritas, se le está dando a Cuba precisamente luego del terremoto, el huracán Sandy que sufrió en particular Santiago de Cuba que desbastó gran parte de la ciudad. Bienvenido Monseñor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muchísimas gracias, con muchísimo gusto de estar con ustedes y también con toda la audiencia. Efectivamente, fue un impacto, por primera vez un huracán. El Caribe, territorio de huracanes, o sea que no es novedad. Pero la novedad es que este huracán se concentró en la ciudad de Santiago de Cuba y algunas poblaciones de la provincia. Y destruyó sobre todo techos y edificios más precarios. La población, y es el motivo de mi presencia aquí, quedó muy impactada con que un país lejano, digamos, haya convocado a un gesto de solidaridad para la población de allá. Ha habido, por supuesto, algunos apoyos de gobiernos, pero que se haya convocado a la población, es decir, que los ciudadanos de un país como Uruguay estuvieran atentos a esa dificultad. Y hace pocos días en Melo me decían que también en el tiempo de las inundaciones, acá desde la década del 50, si no me equivoco, hubo un gesto en el otro sentido. De Cuba. De Cuba hacia la gente que estaba. Y la campaña de solidaridad continúa porque usted recién nos decía antes de entrar al aire que todavía hay una situación compleja vinculada fundamentalmente con la destrucción de viviendas y la posibilidad de construir nuevas. Claro. El impacto inicial que a mí, bueno, nunca había tenido una experiencia así, me dio la impresión de una ciudad bombardeada. Era una ciudad muy arbolada, como si dijéramos el prado acá. Y todos los árboles arriba de las casas o en las calles. Entonces, ese impacto inicial, ya con el apoyo de gente venida de otras partes de Cuba, ya se superó. La ciudad está funcionando pasablemente bien. Pero en ningún lugar del mundo hay un stock de materiales de construcción como para reparar media ciudad. Y eso lleva su tiempo. Todavía prácticamente la reparación de fondo de los techos D5, de teja, eso todavía está en proceso. Nosotros no tenemos cerca los ejemplos de ciudades o países que tengan que levantarse después de uno de estos fenómenos climáticos. ¿En qué se nota, nosotros tenemos la teoría, pero en qué se nota la vida cotidiana todo lo afectado, más allá de lo de edilicio? Porque bueno, uno ve una casa rota, pero ¿en qué? ¿Cómo empieza a complicarse la vida cotidiana a la gente? ¿Qué preocupaciones pasa a tener? Porque la preocupación ahí no pasa a ser tener una ropa mejor o peor, debe pasar por cosas más básicas. Claro. El primer día en Santiago de Cuba hay dos ciudadanos uruguayos más o menos residentes, una señora y yo, y seis estudiantes de medicina que están en la facultad de medicina en Santiago de Cuba. El problema número uno en ese momento es que sin energía no hay cómo cocinar ni refrigerar. No había teléfonos, no había comunicación. Los familiares de esos estudiantes estaban aquí preocupados porque el lugar donde están quedó muy afectado. El sistema de agua corriente se distorsionó completamente, salía barro de las canillas y por supuesto no había modo de moverse, ni siquiera en bicicleta. A pie había que pasar por encima de troncos, esa es la situación. Entonces, agua, primera preocupación, agua potable. Y luego los peligros de epidemias. En Santiago de Cuba, en los edificios públicos, en todos los lugares donde entra mucha gente, también las iglesias, hay tres botellitas. Una de agua, una de detergente y una de cloro. Entonces, al entrar en cada lugar, uno se lava las manos para bajar los riesgos de contagio. El contagio es otra de las preocupaciones. Y usted dice, todo eso se ha ido resolviendo y queda pendiente lo de las viviendas. Queda pendiente los techos. Y entonces aquí la campaña de solidaridad continúa. Es decir, ya impactó lo que ya se ha hecho, porque esta campaña, digamos, yo vengo a dar gracias. Pero como esto todavía no se ha terminado de resolver, se mantiene la invitación a esa solidaridad, porque todavía, por ejemplo, en la parroquia alojamos tres familias y mucha gente, el huracán se avisó con tiempo, se refugió en casas de familiares, amigos, vecinos, que tenían casas más sólidas. Monseñor, ¿cómo es actualmente la relación con el gobierno de Cuba, con el gobierno de Raúl Castro? La relación de la Iglesia, no solo la Iglesia Católica, en general las iglesias, ha ido mejorando significativamente. Para los que quieran, digamos, conocer formalmente la posición del gobierno, hay un discurso muy significativo de Raúl Castro del 1 de agosto de 2011, dirigido al Parlamento. y en ese discurso condena el hecho de que una señora practicante de una iglesia evangélica perdió su trabajo por esa práctica religiosa. Condena eso, la señora recuperó su trabajo por insistencia de Raúl y desafía a cambiar una actitud negativa por una actitud positiva. En el año pasado, el 2012, se conmembró 400 años del encuentro por parte de unos pescadores de una imagen, Natalia, en el mar, que a lo largo del tiempo se convirtió en la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad, que está en una localidad llamada El Cobre, por eso la llaman la Virgen de la Caridad del Cobre. Era el jubileo el año pasado. El año previo, del 2010 al 2011, esa imagen recorrió la isla de punta a punta. En zonas donde a la iglesia van 40, 60 personas, se volcó la población entera. Hoy en día, algo que era impensable hace 10, 20 años, se puede manifestar la fe, celebrar, en espacios públicos. ¿Cómo ve usted, ya que nos acercamos al tema religioso, por lo menos toda la ola de información que ha surgido después de la renuncia del Papa Benedicto, cuánta preocupación causa o no, teniendo en cuenta que las preocupaciones de repente en Cuba para la iglesia pasan por otras prioridades, ¿no? Y uno supone desde acá, por un lado por el tema de la caridad, y por otro lado también ese tema de relacionamiento y de lograr tener un espacio respetado para profesar la fe. Claro. Bueno, la visita de Benedicto XVI a Cuba fue un momento muy significativo, muy positivo, pero ya veíamos allí la limitación de salud, porque los médicos no le autorizaban más que un acto por día. Celebraba una misa y nada más. La relación con el gobierno, con Raúl Castro en concreto, fue muy cordial, muy cercana. Ambos citaron una frase de Martí, ¿no? Es necesario avanzar, mejorar la situación con todos y para todos, ¿no? O sea, un esfuerzo de inclusión en el que las fuerzas y la energía y la capacidad de todos se ponga al servicio de la mejora, el progreso del país. Monseñor, ayer fue la última vez que el Papa aparecía públicamente y dijo una frase que por lo menos quedó allí, muy destacada en los medios. Dijo, viví momentos difíciles en los que en algún momento pensé que el Señor estaba durmiendo. ¿Cómo? Porque a la vez ha salido mucha información, seguramente usted habrá leído, vinculado con la salida del Papa, de por qué efectivamente, cuánto pesa la salud, cuánto pesa esta renuncia, una trama de la que se habla, una trama de corrupción dentro de la Iglesia que implica cuestiones económicas, de la vida. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que hace referencia con esa frase a una situación que se dio entre Jesús y los apóstoles. Pescadores, estaban en la barca, una tormenta y Jesús está durmiendo. Según nos relatan los evangelios, los apóstoles lo despiertan, por decir, no te preocupa lo que está pasando. Con esta actitud el Papa pone su persona y el futuro de la Iglesia más en manos de Dios. Su vida la va a dedicar más a la oración y le dice al Señor, es necesario que venga alguien con más fuerzas para hacer frente. No solo a lo interno de la Iglesia, sino también el hecho de que el Papa es una figura de autoridad moral que tiene que estar atento a todo en el mundo. La problemática humana de la Iglesia no es algo, digamos, inesperado o novedoso. Si miramos el Evangelio, también allí tenemos dos de los apóstoles, Santiago y Juan, que aspiran a lugares de privilegio al lado de Jesús. Cuando los demás discípulos se enteran, se enojan. O sea que esto no es novedad. Y justamente la parte económica, el que tenía la bolsa, ya sabemos quién era. Era Judas, ¿no? Y el Evangelio nos dice que su administración de esos recursos no era demasiado buena. San Pablo dice justamente cuando se muestra mi debilidad, es allí que se muestra la fuerza de Dios. Entonces, es una situación que no es nueva en la historia de esta institución cuando los seres humanos que recibimos ese llamado a compartir nuestra experiencia de fe, de esperanza, de amor al prójimo con los demás, somos seres humanos. El que realmente transmite la fuerza y mantiene la institución funcionando es Dios. Si no, esta institución con su historia desde el principio hasta el día de hoy, hace mucho tiempo que hubiera desaparecido. ¿Es importante para los latinoamericanos que el próximo Papa sea latinoamericano? Porque bueno, hay muchas versiones, será el Papa italiano, será argentino. Argentina dice tener dos candidatos. Yo creo que el pasaporte no es lo importante. Me parece que lo importante es que, sea quien sea de donde venga, tenga conciencia de dónde está el crecimiento de la Iglesia que es en el sur del mundo. América Latina, África, Asia. Usted dice, entonces, correspondería que el Papa estuviera ahí en África o estuviera en América Latina, pero no un italiano. Porque le inventa la tensión, en realidad. No necesariamente, porque puede ser una persona de otro lado, pero que tenga conciencia de lo que sucede en la Iglesia en el sur del mundo. En la Iglesia y fuera de la Iglesia. ¿Y no ayuda a que sea latinoamericano o africano el hecho? No necesariamente, porque hay más de un africano o latinoamericano con una mentalidad muy europea. O sea que lo importante es esa conciencia de un cambio en la historia del mundo donde Europa está perdiendo su hegemonía y donde hay más vitalidad en otros sectores del mundo. ¿Tiene algo que ver o pesa de alguna manera la trayectoria, en algunos casos un poco discutible, de alguno de los papables? Estoy pensando básicamente en el Cardenal Bergoglio de Argentina, sus vínculos bastante fuertes y estrechos con la dictadura, acusado en repartidas oportunidades, incluso de haber entregado a algunas personas a las fuerzas represoras para después ser víctimas de torturas y demás. Ese tipo de cosas, incluso algunos medios argentinos lo manejaban bromeando, decían como que era algo que le iba a jugar a favor. ¿Ese tipo de cosas pueden llegar a ser tenidas en cuenta? Yo creo que evidentemente entre los cardenales hay un conocimiento bastante... Del prontuario de cada uno. Claro, si no directo, por lo menos a través de otros, ¿no? O sea, por eso es que se reúnen, por eso es que comparten, pero ya tienen experiencia antes por que forman como el consejo del Papa, esa es la función de los cardenales. Entonces se reúnen con cierta frecuencia y se conocen a través de esa reunión. Monseñor, gracias por haber venido y buen viaje a la isla, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad para agradecer a la ciudadanía que se ha solidarizado con esa situación particular de la provincia de Santiago de Cuba y la ciudad de Santiago de Cuba. Así que muchas gracias a todos. Hacemos una pausa. Después de la pausa vamos a estar conversando con la senadora del MPP, Frente Amplio, Lucía Topolansky. Ya venimos. Hoy comienzan a cobrar los productores afectados por el temporal de enero. Hoy se reúne el Gabinete Social en la Torre Ejecutiva. Hoy mucho calor, mañana también, pero el fin de semana se viene la lluvia según nubes. Enseguida volvemos con la noticia y su contexto. Estamos contigo, estés donde estés. Radio Uruguay. Trac, especialistas en control de plagas. La primera empresa con calidad certificada LATU. Ofrecemos soluciones eficientes, seguras y de bajo impacto ambiental para cada época del año. Servicio a las 24 horas, los 365 días del año. Cobertura en todo el país con asesoramiento técnico gratuito. Trac, www.trac.com.un Latte el interior al ritmo de los tambores. Televisión Nacional de Uruguay te trae todo el color y la alegría de un desfile único. Llamadas de Durazno. Este sábado, a las 20. Hola, yo soy Donato. Este es mi cocina. Hoy, Donato Cuchina. Cada receta de Donato de Santis es un pasaje a la vela Italia. Vamos a visitar una parte de Italia en la región de Campania. Econ la cual. Donato Cuchina, lunes a viernes a las 11.30. Conocé nuestra programación día a día y hora a hora. Sentí el placer de la televisión en tiempo real. www.tnu.com.v Al aire libre en su décimo cuarta temporada. Los domingos a las 11.30. Muy bien, hora de recibir a nuestro invitado el día de hoy, al maestro Oscar Washington Tavares. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? No vamos a salir campeón de todos siempre. En algún momento iba a venir cierto bajón. Hay un gran deseo de dar vuelta a la pisada. Lo interpretamos como una prueba más que hay que superar. Y en ese momento la gente empezó a dictar Soy Celeste y empezó a aplaudir. Y empezó a jugar con el equipo. Este sábado a las 13.30. Me alegro de haber venido. El maestro Tavares en Los Invitados de la Comanda. Avanza Febrero, avanza el concurso oficial de Carnaval en el Teatro Verano, pero también crece la fiesta en los barrios. Salud Carnaval te trae tanto lo que pasa en el concurso como lo que pasa en los distintos escenarios populares. Si vos lo podés ver aquí en la pantalla de Televisión Nacional, veré unos a sábados a las 7 de la tarde. Y si no, la repetición a las 1 y media de la mañana. Ya está. Recién salida del horno. Estoy muy orgullosa. ¡Va aquí! Es por Coupé. Dos puertas. Color rojo. Y fíjate qué acabados. Vaya, qué acabados. Yo hasta no le doy ni una peseta, ¿eh? Y que se entere todo el mundo que es... Si el marido de mi prima y yo nos queremos, eso es cosa nuestra. Virgen santísima, clarita. ¿Qué prefieres, crema o guerra? ¡Atoño! ¡Voy, Merche, voy! Muchacho, este asunto puede ser más delicado de lo que te piensas. Aquí hay balonegra. Cúbrete las espaldas. Y es un gusto ya tener en los estudios a la senadora Lucía Topolansky. Está comenzando el año legislativo. Es la última rendición de cuentas. Pensemos eso. No va a haber rendición de cuentas en año electoral 2014. Por lo tanto, esta es la última. Y también hay proyectos legislativos que quedaron pendientes en el año que cerró, en el 2012. Por allí comenzamos. ¿Hay varios temas que se cierran en este primer semestre? Sí. No es que sea la última rendición de cuentas. Es la última que tiene gasto y posibilidad de... De modificación, claro. Claro. Porque todos los años hay rendición de cuentas. Sí, hay... De aquel paquete de leyes por la vida y la convivencia faltaban algunas que quedaron para cerrarse ahora en el primer trimestre. La ley de faltas, la ley en relación a los adictos, esas cosas van a salir. Después está el estatuto del funcionario público, que está bastante avanzada su situación. Y otras leyes como la ley de la marihuana y eso. Es decir, que va a haber un paquete de cosas que algunas vienen del año pasado. Que el código de minería, yo creo que ya se empieza a votar ahora en la Cámara de Diputados. Es decir, hay una serie de cosas que empiezan a cuajar, que algunas son importantes, algunas son complejas. Después está el código del proceso penal, que este año lo vamos a tener que encarar. Es decir, son escenarios de trabajo que tenemos a lo largo del año. Respecto a lo que usted decía del código de minería, porque justo hoy hay una reunión bastante importante en la comisión que atiende el tema. Es la idea de... Lo dijo el presidente de la República. Es la idea de asociarse con la minera Aratirí. Bueno, tengo entendido... Yo no estoy en el tema. Porque no pertenezco a la comisión de industria y lo sigo, pero uno no se puede meter a fondo en todos los temas. Tengo idea que el gobierno ha hecho algún ofrecimiento de ese tipo, pero no sé en qué está. Sinceramente, no sé a qué nivel está esa posibilidad. Esas posibilidades siempre existen. Usted ha hablado de la reforma de la Constitución. ¿De alguna manera, con qué objetivo reformarla? ¿Y cómo está esa discusión dentro de la propia fuerza política? ¿Y también reformar la Constitución a través de qué mecanismos? Esto es una viejísima discusión. Yo no sé por qué salió de vuelta ahora la lógica de los informativos. A veces no la entiendo. En el Congreso del Frente que nosotros realizamos para este periodo legislativo, se votó esto como una resolución. Lo que pasa es que no basta con votarlo. El error que cometió en ese momento el Congreso del Frente es que ahí mismo tendría que haber votado una comisión para la elaboración del texto. Que no es una cosa sencilla. Bueno, pasó tiempo, eso fue quedando. Había compañeros que reclamaban la reforma de la Constitución, pero no planteaban caminos. Y en un plenario nacional se votó crear una comisión que estudiara. ¿Por qué la Constitución es la carta magna? Y nosotros entendemos que hay una cantidad de cosas que hay que ajustarle. Pero eso precisa tener un estudio, un proyecto, una propuesta. Y después la propia Constitución prevé caminos para reformarse. Uno es la constituyente, pero hay otros caminos. Ahora, si no tenemos el texto, es inútil discutir los caminos. Porque qué vamos a promover. Entonces, el texto, hay compañeros, esto supone trabajar con constitucionalistas, trabajar también con comparaciones. Hay una serie de constituciones nuevas en el panorama latinoamericano. Algunas tienen cosas muy interesantes. La Constitución ecuatoriana, yo ahora estuve en Ecuador. Sí, fue como observadora. Sí, fui como observadora. Tiene un capítulo entero dedicado a la protección de la naturaleza. Derechos de la naturaleza. Es una formulación muy peculiar que yo no digo de copiarla porque las copias no sirven. Pero sí de estudiar para ver en un momento de cambio climático, porque yo creo que le falta énfasis sobre el medio ambiente a nuestra Constitución. ¿Cómo podemos introducir eso? Es un ejemplo. Pero nosotros no tenemos, desgraciadamente, porque aquí barrieron con todo, pueblos originarios. Pero las constituciones tanto de Ecuador como de Bolivia como de Venezuela, que son naciones plurinacionales, prevén derechos para esos pueblos originarios. Es decir, que el tema de los derechos en las constituciones que se están repensando en el siglo XXI, están más acentuados que en las constituciones del siglo pasado. Y yo creo que es eso. Hay mucha gente que tiene... También están las cuestiones electorales, la composición del Parlamento. Yo qué sé, hay cantidad de cosas. ¿Cree que Uruguay debía embarcarse a discutir alguno de esos aspectos, al menos para incorporar, reformar en la Constitución? Yo creo que tiene que ser global. Uno tiene que darle una mirada global y decir, bueno, esto, porque estos proyectos funcionan como un todo. Si nosotros decimos, bueno, vamos a mirar solo si las elecciones, esto, lo otro, le hacemos a la Constitución y a la filosofía de la Constitución del 66, que es la que nos rige, le hacemos modificaciones y en realidad no vamos a lo de fondo. Yo creo que es preferible tomarse el tiempo que sea necesario, ya en este periodo legislativo no va a poder ser porque nos quedan solo dos años de gobierno, pero sí podemos elaborar la propuesta y en el próximo periodo legislativo, lanzar estos tiene que ser siempre al principio de un periodo legislativo. Sí, porque ahora, hoy aparecía que el Presidente de la República, y no es nuevo, le pedía a los ministros que, bueno, bastante concentración en los temas de gobierno, que falta mucho para la próxima elección, pero los tiempos electorales, como también se suele decir, se adelantan, se adelantan bastante. Claro, eso es una lástima, porque por eso que yo digo, este año, y uno si va por la rambla portuaria lo ve, va a ser el año de los molinos, se van a instalar muchos parques de molinos que están licitados, son obras que están encaminadas, los vamos a empezar a ver, y eso tiene que ver con la matriz energética. Se empieza la obra de la regasificadora y se va a terminar la interconexión con Argentina. Eso nos va a dar en materia energética un nuevo horizonte, pero eso se cuaja, se materializa este año. Entonces, trabajo, va a haber muchísimo, muchísimo trabajo. Nosotros estamos poniendo en marcha, ya se está trabajando a full una nueva universidad cuyos primeros cursos, las nuevas autoridades pretenden que estén para marzo del 2014. Eso es trabajo. Es decir, que hay mucha cosa que está encaminada y que tiene que cuajar y venimos bien con el plan de viviendas. Yo creo que es el momento en que un quinquenal se está cumpliendo, un quinquenal muy bien diseñado por la arquitecta Muslera, se viene cumpliendo muy prolijamente. Entonces, el panorama es ese. Ahora, si yo me distraigo en una rencilla para posesionarme políticamente, que es legítimo, yo no digo que no, dentro del grupo político o contra o enfrentado a otro grupo político, entonces pierdo tiempo, es verdad. Eso es lo que se ha vivido o se está viviendo dentro del Frente Amplio. Por un lado, pensaba la interna del MPP con dos deserciones, dos diputados que renuncian, que critican el funcionamiento interno del MPP, como el caso de Vega y Pérez. ¿Cómo observó lo que plantearon Vega y Pérez? Bueno, yo no voy a opinar sobre eso porque son cosas internas del sector. Son dos casos distintos. Nosotros tenemos un pacto político en el Frente Amplio, lo que se llama el acuerdo político, que cuando hay una resolución, un mandato, se debe cumplir. Entonces, en el caso de Esteban Pérez, que es un compañero que lo conozco, yo creo que del año 68, 69, es un militante de toda la vida, él tenía el mandato del Frente, el mandato de la bancada y el mandato del MPP. Salvo que algo encarara como una cuestión de principios, el tema de Haití, que nosotros pensamos que no es, que es una cuestión de política exterior, porque la participación en las misiones de Naciones Unidas es un resorte del Ministerio de Naciones Exteriores. No se justifica. Entonces, si nosotros, en el caso del senador Lorier y en el caso del diputado Semproni, pasamos a la comisión de ética el caso, que es nada más que a los efectos disciplinarios, nosotros recibimos lo mismo en relación al caso de Esteban. Pasarlo a la comisión de disciplina del Frente y a la nuestra, porque es un militante nuestro. Lo demás que suceda es iniciativa de él, y yo no voy a opinar sobre eso. Sé que por la prensa él ha dicho o se ha dicho que renuncia, pero nosotros todavía no hemos recibido una carta de renuncia. Después, cuando se recibe una carta de renuncia a un compañero, hay que tratarlo en una dirección nacional. La situación del compañero Álvaro Vega es diferente, porque él hace mucho que frente a las reiteradas convocatorias, a los distintos ámbitos de discusión, porque este es un proyecto colectivo, no se constituía, y de hecho quedó como auto excluido. Y nosotros tenemos una resolución congresal de que el compañero que no viene, con el que no se puede discutir, que no coordina, de hecho queda auto excluido. Y bueno, si el compañero se auto excluyó, lo mínimo que podemos hacer es pedirle a la bancada. Pero son completamente distintas las situaciones, y yo no voy a ver el juicio sobre las personas contra las que no tengo nada, pero la vida política tiene sus normas. Fíjese cómo será la cañada. Este es un problema que se da, yo diría hasta en el mundo, anoche lo estaba pensando. Siempre hay escándalos por filtraciones, hay filtraciones del Consejo de Ministros, de la bancada de legisladores, de los partidos políticos, de la Suprema Corte de Justicia, hay filtraciones por todos lados, ¿no? ¿Cómo será la cañada que el Papa Saliente pone una normativa que el cardenal que filtre algo sobre lo que se está discutiendo en el cónclave quede descomundado, que es la peor sanción para alguien religioso? Entonces, esto creo que es un mal de la época, creo que... No, hay una tentación del Twitter, hay una tentación de expresarse en el Facebook y se olvida determinado ámbito de reserva, no de secretismo, de reserva que deben tener las cosas. ¿Usted cree que de pronto aquellos que, si se los encuentra, por decirle de alguna manera, aquellos que filtran la prensa hay que excomulgarlos de la fuerza política? No, no, yo no digo eso. Yo lo único que señalo es que si será importante el tema, que llega hasta ese nivel, nada más. Es una observación, me llamó la atención. Yo soy suficientemente veterana como va a haber visto la elección de varios papas. Y esta es la primera vez que escucho algo así. Algo así, ¿no? Y cuando... Se ha hablado bastante, incluso se sigue hablando, tanto el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, como el publicista Esteban Valenti, hiciste mucho con las filtraciones a la prensa, con traidores dentro de... No, yo a mí no me gusta llegar a esas clasificaciones ni a... Yo creo que... Más bien que es un problema de época, ¿no? Cuando yo era niña, a veces a uno le regalaban unos libritos así, que tenían hasta candado, que era el diario íntimo. Entonces, allí la gente expresaba pensamientos, pero la presencia de ese candado y de la palabra íntimo y todo, que yo nunca tuve, pero yo tenía amigas que tenían... Y se respetaba, dice usted. Y lo compartían con una amiga muy íntima. Ahora, todo eso que se expresaba en un diario íntimo se expresa en el Twitter o en el Facebook o en cualquier medio electrónico. Es decir, tiene un marco de publicidad y de difusión por una red, en una red donde habla gente que no se conoce, que a veces es hasta anónima. Y eso es una realidad que nos plantea el hoy. La vida moderna. Ahora, hay quienes creen que es uno, una persona. Otros dicen, no, pero no es una persona. Son varias personas las que hablan. No, no, yo no sé. Y después, bueno, hay gente que pensará que sirve, capaz que lealmente piensa, yo pienso que es una equivocación, que hay ámbitos de reserva, tanto en un gobierno como en un conclave cardenalicio, como en un partido, hay ámbitos de reserva. Que sirve que eso sea público y que estamos en un momento en que todo debe ser horizontal y público. Capaz que puedo estar yo equivocada, capaz que están ellos equivocados, bueno. No, pero la realidad muestra eso. Pero se hace difícil porque evidentemente uno se expresa más en libertad, a veces hasta midiendo menos el lenguaje. cuando uno está en un vínculo de confianza y en un vínculo de reserva. Veremos. Hay una cultura nueva. Mire, a mí me cuesta entender esta cultura nueva, porque yo no pertenezco al mundo.com. Al contrario, soy una persona de las que les cuesta entender esa lógica. Pero yo no debo desconocer ese fenómeno. Hay mucha gente que cotidianamente está expresándose todos sus sentimientos en esos 140 caracteres del Twitter, o le gusta colocar en su página fotografías, impresiones, comentarios y polemizar. Y yo no lo critico y probablemente sea el inicio de una nueva cultura. ¿Cómo está la relación con... Yo creo que Lorenzo es un compañero muy sólido y lo ha demostrado una cantidad de la forma en que al país le va desde el punto de vista de la economía. Siempre lo he respaldado, siempre. No es sencillo ser ministro de Economía. No es sencillo. Porque muchos de los reclamos y de las situaciones pasan necesariamente por allí. Ahora nosotros justamente decíamos al principio lo de la rendición de cuentas. Va a ser una rendición de cuentas justamente complicada porque en general los pedidos son todos válidos. Lo que pasa es que muchas veces cuando se pide algo no se piensa en la fuente de financiación y en las posibilidades de financiación. No es como en la casa de uno. Que yo puedo decir, bueno, o un familiar me puede decir vamos a hacer esto, vamos a comprar lo otro y lo primero que miramos es si nos dan hasta. En el Estado debería ser igual porque es la casa grande de todos. Pero en realidad se hace el pedido y se divorcia. De la financiación. De la financiación, de la posibilidad, de las prioridades, de una serie de cosas que, bueno, juegan. Hoy le toca esto y mañana aquel. Reapareció Tabaré Vázquez ayer, anteayer, bueno, habló. Hoy trascendió que Tabaré Vázquez le habría planteado a Danilo Astori la posibilidad de acompañarlo en la fórmula. Danilo Astori le recordó que no puede desde el punto de vista constitucional. Ya el Frente Amplio empieza a pensar el perfil del candidato y de quien lo acompaña en la fórmula. ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Cuáles son las características que tendría que tener, por lo menos, quien acompaña a Tabaré Vázquez en la fórmula, si es que es Tabaré Vázquez? Bueno, nosotros tenemos un congreso programático del Frente y su segundo round es la candidatura, ¿no? Sobre fin de año. Por ahí septiembre, octubre, por allí hay un congreso. La comisión de programa está trabajando intensamente porque de los congresos anteriores hay cantidad de cosas que ya hemos hecho en estos dos periodos de gobierno y entonces nosotros tenemos que proyectar hacia adelante, como sigue el cuento. Yo hace mucho que lo dije porque frente a preguntas periodísticas que yo veo con buenos ojos que Tabaré Vázquez en nuestro candidato, creo que es una persona que el país conoce, es el político que tiene mejor encuesta y se fue del gobierno con una encuesta récord. Ahora, ¿quién lo va a acompañar en la fórmula? Es una discusión que todavía no ha empezado en el Frente. La tarea de la vicepresidencia tiene que ver mucho con lo legislativo, ¿no? La conducción de la Asamblea General, del Senado y todo el ámbito político porque en el Parlamento se da mucha coordinación política, mucho intercambio político. Fíjese que cuando nosotros incorporamos a la oposición en los lugares de las empresas públicas y demás y toda esa negociación que hicimos, eso se hizo en el ámbito parlamentario. Entonces, esa es medio la impronta que debe tener. Claro, porque muchas veces se dice, tiene que ser una persona joven, tiene que ser una mujer, ¿vio que aparece? Bueno, eso son clichés o deseos para renovar pero no necesariamente uno más joven de edad, más joven de cabeza ni necesariamente hay que hacerlo esquemáticamente por la cuestión de género. Es bueno que haya más mujeres en política. Ahora, en el 2014, viene una fórmula nueva. Vamos a ver qué resultado va porque está a evaluación y bueno, ese será el horizonte. Yo creo que todavía es prematuro para ver cómo es la fórmula. Lucía, gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, hacia ti. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.